Tras la brutal masacre que se vivió el pasado 24 de mayo, la comunidad de Ubalde desata su furia contra el jefe de la policía, Pete Arredondo, luego de que se difundiera información de que se había negado a cooperar con la investigación estatal sobre el fuerte tiroteo que dejó sin vida a 19 pequeños y dos maestras. La culpa por una demora atroz en matar al joven armado que cometió una masacre en una escuela primaria de Texas, incluso mientras los padres en el exterior le rogaban a la policía que ingresara y los aterrorizados niños llamaban al número de emergencias 9-11, ha sido puesta en el jefe policial del distrito escolar, nacido en la ciudad, según lo detalló la agencia de noticias APEC. Ha dejado a los residentes de la pequeña ciudad de Ubalde en apuros por reconciliar lo que saben del apreciado policía local Pete Arredondo, después de que el director de la policía dijo que el comandante en el lugar del crimen, Arredondo, tomó la decisión equivocada al no ingresar antes a un aula de la escuela primaria de rock, creyendo que el chico armado estaba parapetado en el interior y los niños no corrían peligro. Por su parte, el portal de Daily Mail afirmó que la comunidad de Ubalde está enfurecida con Pete Arredondo, quien ha sido duramente criticado por las autoridades estatales, algunos medios de comunicación y por supuesto por los padres de la familia por no enviar a sus oficiales a tiempo a la elementary school.